Buenos días mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Vizeta, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo podcast. Ya sabéis que podéis dejar el teléfono o el ordenador y estar haciendo cualquier otro tipo de cosas porque simplemente se basa en el audio el vídeo. Solo vais a ver esta imagen fija de Joe Félix con el Cholo Simeone y no va a haber en ningún momento ninguna otra imagen, así que podéis dejarlo tranquilamente el audio y hacer vuestras cosas, bueno, hacer, perdón, no quiero ordenaros nada, hacer vuestras cosas tranquilamente, ¿vale? Bueno, ¿está siendo injusto el Cholo Simeone con Joe Félix? ¿Está siendo injusto el Cholo Simeone con Mateus Cuña? A ver, a mí una de las poquitas, muy pocas cosas que no me gustan de Simeone es su tozudez a la hora de las jerarquías, de los nombres y de los futbolistas que tienen crédito. Y ojo, que muchos de ellos se han ganado ese crédito y lo puedo llegar a entender, pero creo que a veces se excede tal cual en ese tipo de contexto. ¿Por qué? Porque hay veces que hay jugadores que están a un nivel muy, muy bajo y que siga apostando por ellos porque les tiene una fe inmensa. Creo que Simeone es un grandísimo entrenador, seguramente uno de los mejores de la historia de la liga y de la historia de nuestro fútbol en general, ¿no? Bueno, obviamente el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, uno de los mejores entrenadores de la historia de la liga y uno de los mejores entrenadores de la historia a nivel mundial para mí. Por mucho que haya gente que lo vea como un mediocre, que solo cuelga a 11 futbolistas debajo de su larguero y que gana jugando a la contra o mal. Porque esto de jugar bien o mal va por barrios. Ya sabéis que el fútbol para algunos se inventó en Cataluña en 2008 y para otros se inventó en Inglaterra allá hace muchos, muchos años. Y de hecho, bueno, para algunos el primer equipo de España sería el FC Barcelona y para otros, pues el primer equipo de España es el querido Recreativo de Huelva, que para algo es el de Cano, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy y no quiero tirar ningún dardo a nadie, ¿no? El tema del fútbol siempre está incandente y para mí jugar bien, siempre he dicho lo mismo. Creo que jugar bien al fútbol es tener un plan, ejecutarlo a la perfección y ganar el partido barra títulos, barra campeonatos, como lo queráis ver. Obviamente, si puedes optar a los mismos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, quiero dejarlo claro. Pero fuera de ese tema, es obvio que para mí, bueno, para mí es obvio, mejor dicho, que el Cholo Simeone es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. También, obviamente, por ende, de la historia del fútbol español. Pero una de las pocas cosas que no me gusta, como digo, es ese tema de la jerarquía, ese tema del nombre, ese tema del crédito, ¿no? Yo soy muy fan de la meritocracia y creo que en el Atlético de Madrid hace años, hace años, que se carece un poquito de ella. Me voy a explicar, ¿no? Fuera ya del tema de Joao Félix, que es un tema complicado porque la gente, bueno, simplemente mira el talento del portugués y obviamente, en cuanto a talento, si no es el mejor jugador de la plantilla, es uno de los tres mejores, sin duda. Habrá gente que pueda parecerle que Lemar tenga más talento, por ejemplo. Otro jugador que tardó en adaptarse, pero una vez adaptado, creo que es un futbolista importante y que está rindiendo bien y tal. Entonces, bueno, estoy hablando de un jugador que, oye, es obvio que a todos nos gusta, que nos la pone contenta y tal, y estamos hablando de un futbolista que, bueno, pues que levanta pasiones y es de esos futbolistas por los que la gente paga dinero para ir a verle jugar a un campo de fútbol, ¿no? Que te dejas el dinero de tu entrada alegremente. Yo, Joao Félix, lo primero que recuerdo cuando pienso en él es aquel hat-trick, ¿no? Que le hizo Alain Trance de Frankfurt, que fue un poquito donde le conocí, ¿no? Y bueno, pues es un jugador que directamente me recordó muchísimo a Kaká, ¿no? Al Kaká del Milan, ¿no? El de Real Madrid que, bueno, pues no salió muy bien, pero al Kaká del Milan, ¿no? Un futbolista con una velocidad de conducción increíble. De esos futbolistas que hay poquitos en la historia que yo recuerde, que parece que van más rápido con balón que sin él, ¿no? Un jugador muy elegante, con la cabeza siempre arriba, erguido, con una manera de galopar y de tocar la pelota muy plástica, muy bonita, ¿no? Y me llamó mucho la atención, la verdad, y cuando vino al Atlético de Madrid me hizo mucha ilusión. Sí que es cierto que es un futbolista que yo jamás, en ningún momento, he visto perfil Cholo Simeone, porque todos sabemos que el Cholo Simeone es un entrenador que incluso en los jugadores de talento busca trabajo, busca que defiendan, busca que sean guerreros, radiadores, además de ser jugadores de calidad, de ser futbolistas diferenciales en cuanto a lo técnico, ¿no? Y esto es harto complicado, ¿por qué? Porque un jugador que es muy talentoso, un jugador que tiene mucha calidad, un futbolista que es capaz de hacer cosas increíbles con la pelota, normalmente, normalmente, ya sabéis que no está bien generalizar, generalizar, perdón, suelen ser no vagos, pero no trabajadores, vamos a decirlo, ¿no? Encontrar futbolistas como Antoine Griezmann, como Arda Turan, que sean jugadores que técnicamente estén muy bien dotados y que luego además sean trabajadores, es súper difícil, muy, muy complicado. De hecho, a mí, precisamente, son dos futbolistas que me volvían loco, me han encantado siempre en el Atlético de Madrid y son de mis favoritos, fuera del tema sentimental, a nivel, digamos, puramente deportivo, porque creo que esa conjunción que tenían ambos, o que tiene todavía Antoine Griezmann, de trabajo y calidad, es algo extraordinario. A lo que voy es, ¿está siendo injusto el Cholo Simeone con Joao Félix? A ver, en cuanto a trabajo y demás, obviamente no. O sea, yo creo que Joao tiene que espabilar y mucho, en el Atlético de Madrid no vale con que seas un gran jugador, en el del Cholo Simeone al menos, para jugar por delante de otros futbolistas. Yo, sinceramente, prefiero que juegue Joao Félix a que juegue Correa. Es mi opinión, entiendo que haya opiniones distintas a la mía, las respeto, pero no comparto la opinión de que Correa se merece jugar por delante de Joao solo porque corra más que Joao, solo porque defienda más que Joao. Porque creo que un atacante tiene que estar mejor atacando que defendiendo. Y a mí Correa, sinceramente, nunca me ha parecido futbolista con nivel titular del Atlético de Madrid y nunca me lo va a parecer. Yo entiendo que esto es una opinión que le molesta a mucha gente, hay mucha gente que siente muchísimo cariño por Correa, yo también, porque creo que es un tío entrañable y que ha demostrado ser atlético, pero, sinceramente, creo que no tiene nivel y que no lo va a tener nunca para ser titular en un Atlético de Madrid que opta para ganar títulos, ¿no? Que opta títulos en un Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, de la época en la que nos costaba entrar en UEFA, seguramente hubiera sido una superestrella, pero en este Atlético de Madrid, para mí, no tiene nivel para ser titular. De hecho, creo que es uno de los mejores suplentes, si no el mejor suplente que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia, que es un gran revulsivo, ¿no? Me recuerdo un poco al Sabas, ¿no? De turno. Un gran revulsivo, un jugador capaz de cambiar partidos, pero no desde el once inicial, sino desde el banquillo. Y yo creo, sinceramente, que a Joao hay que o bien venderlo, o bien apostar por él, de verdad. Podemos tener suerte y que pase como con Lemar, que a la tercera temporada empieza a funcionar y que esos 70 millones que se pagaron por el francés no nos suenen tanto a chino, o puede pasar que te quedes a un futbolista que haya costado 123 millones de euros y lo acabas devaluando hasta un punto en el que no recuperes ni la mitad de la inversión, o incluso puedas ser todavía peor y acabes medio regalándolo, como le pasó al Real Madrid con James, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay que venderlo o hay que apostar fuertemente por él, pero creo que las temporadas de adaptación tienen que estar ya ahí, ¿no? Porque ya es un futbolista que no acaba de llegar y es un jugador que además, cuando ha tenido confianza, cuando ha jugado en una posición que le beneficiaba, cuando el equipo estaba a un nivel óptimo y era un poquito descarado, tampoco una locura, pero sí descarado, en lo ofensivo ha brillado. Y hay gente que todavía, por no ver partidos de Joe Félix, sigue con las gilipolleces de Pufao Félix, Vaya Estafa, tal... Joe Félix, si estuviera en un City, estaría todo el mundo suspirando por él. Yo no tengo ningún tipo de duda, o sea, pero ninguno. Para mí, vamos, o sea, igual que la gente ha suspirado con Jadon Sancho o que la gente suspira con otro, o sea, yo estoy convencido de que Joe Félix, en un City, incluso en un Real Madrid, jugando Vinicius, o algo así, yo no creo que Joe Félix sea peor futbolista que Vinicius, ni de broma, sinceramente. Y lo digo con todo el respeto a Vinicius Junior, que creo que tiene unas condiciones para ser uno de los mejores extremos del mundo. De hecho, a día de hoy, esta temporada, está rindiendo como uno de los mejores extremos del mundo, sin duda, y tiene un nivel muy bruto, porque es un jugador que tiene unas características muy buenas, tiene físicamente, es un portento físico, es un jugador con muchísimo desborde, con muchísima potencia, con muchísima arrancada, y luego, además, lo que le fallaba, que era la definición y la pausa a la hora de marcar barra asistir, que asistir ya lo estaba haciendo la temporada pasada, esta temporada lo está clavando y bordando, ¿no? De hecho, en dos apariciones prácticamente suyas, con definiciones buenas de sus compañeros, se llevaron el derbi, ¿no? Porque Vinicius dio dos asistencias. Entonces, yo no creo que Joe Félix sea peor que Vinicius, ni muchísimo menos. De hecho, vamos, me parece bastante mejor Joe Félix, en un contexto favorable para él. Lo que pasa que Joe Félix, en el Atlético de Madrid, pues, lo que viene siendo, físicamente hablando, y en cuanto a actitud barra trabajo, es difícil que encaje. Y eso, yo creo que se lo está comiendo, ¿no? Poco a poco. Yo no sé si será verdad todos estos rumores que salen de vez en cuando de que se quiere ir o no y tal. Yo creo que el chaval no está de injusto aquí. Yo creo que Madrid es una ciudad muy bonita para vivir. Se vive bien en España, en Madrid concretamente también y tal. Y yo al chaval le veo contento, ¿no? Le veo bien. Pero sí es cierto que se puede acabar quemando, porque es un futbolista que tiene nivel para ser un top 10, yo creo, sin duda, del mundo y que, bueno, pues a día de hoy no es ni titular, es que ni siquiera en la, en el partido, ¿no? En el derbi entraba en la pomada por estar en el once y fue, en 10 minutos que tuvo prácticamente lúcidos, fue de lo mejor del partido, ¿no? 10 minutos lúcidos, O sea, tampoco es que hiciera un partido de locos desde que salió, pero sí que en 10 minutos hizo más que algún otro en todo el partido, ¿no? Y es normal que se pueda acabar quemando, porque es un jugador que, como digo, tiene nivel para ser un top 10 mundial, en mi opinión, sinceramente. Igual que pasa con Joao Félix, pasa con Mateus Cuña, parece que Mateus Cuña, a mí, sinceramente, es un jugador que creo que por características encaja perfectamente para ser un 9 del Cholo Simeone, hay gente que te dice que no es un 9, yo a esa gente y gente que te esgrime, ¿no? El hecho de, no, la temporada pasada en el Erta de Berlín, de verdad, yo entiendo y desde el cariño os lo digo que estéis desinformados, pero echad un ojo a las estadísticas de Mateus Cuña como 9 con Brasil, porque con Brasil juega de 9 y las estadísticas son muy, muy, pero que muy buenas, de hecho, son sobresalientes, no buenas ni notables, no sobresalientes y en el Atlético de Madrid lo poquito que ha jugado ha marcado goles y de hecho, con él, el equipo ha marcado bastante más goles que sin él. Yo entiendo que Luis Suárez de nuevo entra aquí la jerarquía, de nuevo entra aquí el nombre, de nuevo entra aquí el crédito, la temporada pasada fue el máximo goleador del equipo, de hecho esta temporada seguramente esté todavía colocado como tal y es un jugador que es importantísimo de cara pues a eso, a meter miedo a la defensa rival, a que es un futbolista muy resolutivo, es un jugador que siempre que tenga una opción clara de gol o casi siempre te la va a enchufar, etcétera, estamos todos de acuerdo, nadie le está faltando respeto a Luis Suárez, creo que la gente que se lo falte sinceramente es una auténtica ignorante porque Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de la última década, si no el mejor y es uno de los mejores delanteros de la historia en general, no solo de la liga española o del fútbol sudamericano, uruguayo, uruguay nomás, sino en general, pero bueno, igual que digo esto, yo creo que Luis Suárez ya se le nota, ¿no? el hecho de que si no le llevas el balón hasta una posición en la que él pueda ser determinante, prácticamente es como jugar con una persona menos, con un jugador menos y esto lo digo desde el total respeto para Luis Suárez porque yo soy uno de los mayores valedores y uno de los mayores admiradores de Luis Suárez y además le estoy muy agradecido por su aportación a la liga de la temporada pasada, liga que sin él obviamente no hubiéramos podido ganar ni de broma porque nos dio justamente lo que nos venía faltando en las últimas temporadas que es el gol pero creo que Mateo Escuña a día de hoy es mejor opción, mucha mejor opción para ser el nuevo titular del Atlético de Madrid no digo ni siquiera mejor opción, no, no, es mucha mejor opción en mi opinión por características es un jugador que estira el equipo que es capaz de darse la vuelta en una contra, correr al espacio para que le pongan un balón en profundidad que además está demostrando por mucho que la gente quiere decir que es muy fallón tal que tiene gol porque ha marcado goles en los pocos minutos que ha jugado y que bueno pues creo que tiene mucho margen de mejora y a mí sinceramente me recuerda mucho a Diego Costa sin esa mala hostia que tenía Diego Costa y que por otro lado creo que le falta a este equipo creo que le faltan jugadores con mala hostia le faltan Gabi le falta a Godín le falta a Diego Costa mala hostia barra carácter que muchas veces digamos que va de la mano o los confundimos si no son lo mismo o pueden ir juntos como digo carácter y mala leche entonces yo apostaría mucho por Mateo Escuña hasta el punto de que a lo mejor hay gente y esto da para otro vídeo que lo haré otro podcast o bueno otro vídeo blog o lo miraremos ya desde el PC bien mirado con datos con transfermarch de fondo y demás el tema del 9 de si ir a por Dusan Blaovic bueno Blaovic perdón y apostar por un 9 que valga una pasta o ir a por un 9 que sea más prometedor más digamos tipo Matías Arezzo o Julián Álvarez aunque Julián Álvarez para mí obviamente es más realidad que Arezzo porque tiene más edad y viene a hacer una temporada maravillosa y de hecho yo toda la gente con la que hablo que la he visto jugar a Julián Álvarez digo habla a auténticas maravillas hablando de un futbolista ambidiestro de un jugador que participa mucho en el juego de una especie de Benzema y tal que obviamente pues media Europa se está pegando de tortas por él y es normal porque viene hace una temporada brutal con el Real Plate de Marcelo Gallardo que ha vuelto a ser campeón una vez más entonces yo apostaría quizás por un 9 de menos perfil y por quedarme con Mateus Cuña como opción fuerte porque me gusta mucho lo que veo de Mateus Cuña pero bueno ese es otro tema pero creo que con Mateus Cuña se está siendo injusto también creo que ha tardado mucho en jugar más minutos ahora está ensayando también estos días para el partido del Sevilla con Luis Suárez de nuevo como titular parece ser que lo de los otros días fue pues tema lesión tema descanso tema no sentirse bien físicamente y en mi opinión el 9 titular del Atlético de Madrid tendría que ser Mateus Cuña entonces a mí el tema de la jerarquía con el Cholo y tal es una de las cosas que personalmente de las poquitas que son muy pocas no me gustan de Simeone no me gusta eso y entiendo que hay gente que le queme yo no lo llevaría a la quema al Cholo me refiero no le echaría ni quiero que se vaya ni nada por el estilo solo por esto porque creo que nos da mucho más de lo que nos pueda llegar a quitar que tampoco creo que nos quite porque siempre creo que nos da porque ha puesto la discriminación de la ha puesto y es un entrenador que bueno pues entiendo que hay gente que piensa que fin de ciclo ya que se te llega a venir después de la final de Milán que el equipo está para jugar a otra cosa que hay que ser más valientes porque tenemos una gente de las mejores plantillas de España que están cansados de ver el fútbol de Simeone porque bueno hay gente no es un fútbol para todo el mundo aunque tampoco es que haya jugador el Atlético de Madrid todas las temporadas igual ni mucho menos la temporada pasada por ejemplo la primera vuelta jugaba de lujo al fútbol en mi opinión entonces lo puedo entender pero yo ya sabes que soy mucho lista pero sí que es verdad que en el tema de jerarquías a mí no me gusta no me gusta sinceramente me gustaría que jugaran los jugadores que estuvieran mejor que es algo que por ejemplo Luis Aragones yo siempre se lo he visto y tal en su momento a nuestro querido Luis en paz descanse y eso sí que lo he hecho de menos en el Cholo Simeone y en el tema de Joao como digo yo tampoco creo que sea injusto del todo porque a Joao hay muchos partidos en los que no le veo con actitud ha habido muchos partidos en los que le he visto prácticamente a Hernando de hecho bueno pues ahí está el mote el senderista portugués por parte de algunos hay mucha gente que está descontenta con su actitud y que prefieren casi que se marche y yo sinceramente lo que pienso es que o apostamos a fuego por él o intentamos sacar no lo que invertimos pero sí un buen dinero 80, 90 quizás 100 a lo sumo si puedes engañar al Newcastle o algún equipo así no porque el jugador no los pueda llegar a valer sino porque no los vale a día de hoy ni de coño obviamente y traerte jugadores interesantes como pueden ser por ejemplo Blachowicz sobre todo que yo creo que es el nuevo fichar en caso de que no queden apostar por Mateo Junia como delantero titular de los próximos años y luego pues futbolistas lateral derecho un lateral azul también algún central apostar un poquito ¿no? por traer otros futbolistas con ese dinero decidme en comentarios lo que pensáis vosotros que os gustaría que bueno pues que pasara con Joao ¿no? en el sentido de de si creéis que que sí que puede ser válido el Atlético de Madrid y sí que lo va a reventar aquí si pensáis que se acabará marchando otro equipo y lo hará de lujo si pensáis que se acabará marchando otro equipo y no triunfará tampoco porque es cuestión de que no es tan bueno como se vendía no sé lo que queráis como siempre del respeto también podéis opinar por supuesto del tema jerarquía barra nombre barra meritocracia en la etapa del Cholo Simeone que yo entiendo que es algo que da para debate sano siempre debate sano o sea sin insultos sin ser cazurro ¿vale? vosotros me entendéis y bueno pues en general ¿qué os parece si tendría que ser Joao Félix titular por delante de Correa y ahora que no está Griezmann más todavía o si en realidad tiene que jugar Correa porque baja a defender y porque aunque ofensivamente y técnicamente sea un jugador infinitamente más pobre que Joao Félix en mi opinión por lo menos sobre todo técnicamente y en cuanto a talento pues sí que tiene aportación defensiva aunque el argentino en las últimas fechas tampoco esté tan fino como lo estuvo a final de la temporada pasada y con el tema de Mateus Cuña y Suárez igual que yo creo que son un poco los dos debates que hay a día de hoy Joao Félix titular sino y Mateus Cuña o Suárez titular cual de los dos en mi opinión Joao Félix debería de jugar más se debería de apostar más por él aunque es verdad que el Atlético de Madrid primero se tiene la actitud y luego el premio y no al revés como casi siempre en la vida primero va la actitud y luego el premio no el premio es una tontería como dice Víctor Cupers ¿no? que lo se llama el hombre este que hace videos de motivación en la vida normalmente va primero el esfuerzo primero la actitud primero las ganas que tengas tú de ir bien a por algo contento y con esfuerzo y demás y luego viene el premio y es una tontería esperar el premio para tener buena actitud ¿no? entonces me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a eso también así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si es así suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y a Opaleti ¡Gracias!